Con el incremento que hemos tenido de galerías, el impacto en la consolidación en cuanto al número de visitantes, contar este año con Estrés Ferrer ha sido un foro fantástico. Yo destacaría principalmente el posicionamiento de la feria, la cantidad de público, visitas guiadas que hemos tenido solicitadas de diferentes partes. Estamos consiguiendo que poco a poco se consolide este evento como un evento importante dentro del calendario de eventos de Bilbao, ya que en noviembre se posicione como un lugar donde el arte gráfico es un punto referente. Ha conseguido asentarse en la ciudad, está en la cabeza de muchos ciudadanos y es una de las referencias culturales y de mercado del arte que tiene esta ciudad.